Y solo mírame, por eso soy tan linda, que por eso yo estoy bien, el buen ser Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, ven a ti y yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió, y cuando tus ojos vi Ay, vaya de oscuro, ni me despedí, yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu hermana que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual quedo a tus pasitos Y solo mírame, por eso soy tan linda, que por eso yo estoy bien, el buen ser Y solo mírame, por eso soy tan linda, que por eso yo estoy bien, el buen ser Yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo, yo yo, yo out Ah, ok. Gracias por ver. ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? No, 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 no. Esto es todo el tronco de la gente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!